Silencio. ¡Qué morto! ¿Cómo estás? Bienvenido. Lo estamos esperando. Bien hallados. ¿Cómo les va? Muy bien. Tienen 50 años. Ustedes no son niños. Yo vine a hablar con jóvenes. ¿Cómo estás? ¿Le puedo dar un de dos? ¿Dos son 50 pesos? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? En mi país se saluda así. Vengo de Senegal. ¿Así? ¿Cómo te vas? 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 Encantada. ¿Cómo te vas? ¿Ven? ¿Cómo sí puedo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, señor. ¿Cómo te vas? Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien. Están demasiado disciplinados estos chicos. Ahora ya. Es que todos estamos nerviosos. Sí, me dijeron. Son la piel de Judas. Prepárese. No. Es que le esperamos con mucha ansiedad. Ya gastaron las energías con esa ansiedad. Exacto. Tenemos energía acumulada. No, no, no. Estamos que nos hablamos. Sí. ¡Eco! Perfecto. Qué bien. ¿Qué tal la rodilla? ¿Qué es lo que tienes? Ella molesta. Ay. Pero ya hace tres días que puedo caminar. ¿Qué tal el viaje está aquí? Viendo lo lindo que es Roma, ¿no? Sí, es precioso. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Sí. Sí. Es aburrido ponerse a hablar con locura. Ustedes. No se aburre. No. Pues la verdad es que es bastante interesante, ¿sabes? Pelota al centro. Empieza el partido. Bueno. ¿Cómo empezamos? ¿Quién empieza? ¿Quién es el más que a la dura? Ahí. Venga, va. Yo mismo. Yo quería hacerle una pregunta personal. ¿Usted tiene nómina? ¿Qué nómina? ¿Qué nómina? El pago. O sea, pago. Normalmente en las empresas la nómina es el pago. ¿Pago de qué? Salario. Salario. No, a mí no paga nada. Yo cuando necesito plata para comerme el zapato o algo así, voy y la pido. O sea, yo no tengo sueldo. Y a mí eso no me provoca. Porque sé también que me dan de comer gratis. ¿Qué va a hacer? O sea, usted lo tiene todo gratis. Exacto. Donde digo, sí. Y cuando tengo que hacer un gasto un poco más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a alguno que me ayude, ¿no? Pero, en general, el modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel. Quizá un poquito para abajo, pero cuando me pregunto, me doy cuenta de alguna asociación que necesita ayuda sociales, por ejemplo, otro día de Papúa Nueva Guinea, una escuela que hacía falta allí. Dice, no sé qué hacer, no sé si pedirle. Vos pedí, le digo. Que acá adentro roban todos. Así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas. Yo quería preguntarle si usted tiene móvil. Si tiene móvil, teléfono móvil. No. ¿Y las redes sociales? No. ¿Usted tiene Twitter? Sí, pero son los secretarios los que lo manejan. Ah. No, yo no tengo móvil, no. Me regalaron uno cuando me ordené de obispo hace 30 años. Era como un zapato así. Y yo dije, esto no lo voy a usar nunca. Hacé un llamado, hacé un llamado. Me llamé a mi hermana a abrir y lo devolví. Sí. En ese aspecto soy un poco anacrónico, ¿no? Sin embargo, comprendo que todo el mundo tiene que tener móvil, ¿no? Les puedo decir con franqueza que mi intención es estar continuamente comunicado con todo. Y este encuentro es una manera de estar comunicado, ¿no es cierto? ¿Usted extraña a su familia? Ay, claro. ¿Qué te parece? Sí. A veces los domingos pienso que ellos están reunidos comiendo ravioles o un asado y yo acá, bueno. Sí. ¿Qué va a ser? Lo que pasa es que nosotros, los cinco, éramos muy unidos. Y bueno, se fueron tres ya, quedamos dos. Perdón, ¿le importa que le hable de tú? O sea, ¿que le tute? Normal. No le importa. Vale. Yo pienso que la iglesia tiene como un objetivo de buscar el bien o buscar el desarrollo personal, humano, etc. Pero me da la sensación, al menos por lo que ve en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. Yo soy ateo o agnóstico, pero respeto que flipas a los creyentes porque mi familia era creyente. Donde yo vivo no, la gente no va a la iglesia, ya no hay, es que se ha quedado como, yo lo veo anacrónico, anticuado, entonces no sé, quería preguntar cómo lo ves tú y desde tu posición, cómo, qué visión tienes en cuanto a este tema concreto, ¿no? Sí, es verdad que, sobre todo en las grandes ciudades, en las ciudades, ¿no? Hay un abandono, un distanciamiento, ¿no? Y eso pone, de alguna manera, en crisis la credibilidad de la gente. O sea, vos sos creíble cuando te metés con tu testimonio en la cosa, ¿no? Por ejemplo, en Haití hace unos días mataron a una monja, ¿no? Esa monja hacía 20 años que estaba en Haití organizando y haciéndose cargo de los chicos dentro de la calle. Todo el mundo, esa monja creíble, ¿ok? Puso su carne en el asador, ¿viste? Cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Se oxida porque se transforma en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas, pero le falta el coraje de salir a las periferias. Para mí esto es clave, ¿eh? Cuando vos mirás la realidad desde el centro, como sin quererlo vas armando vallas protectoras, ¿no? Una, dos, tres, que te van alejando de la realidad y perdés noción de la realidad. O sea, querés saber lo que es la realidad anda a la periferia. Querés saber lo que es la injusticia social, por ejemplo, anda a la periferia. Y cuando digo periferias no sólo hablo de pobreza, sino culturales, periferias existenciales, ¿no es cierto? Pero, ¿y por qué creés que pasa? Es decir, ¿por qué creés que hay gente dentro de la iglesia que se acomoda? Es un fenómeno humano ese, ¿eh? Es decir, la atracción del sillón nos gusta a todos, ¿no? Entonces, cuando un cura se olvida que es pastor de un pueblo y se transforma en un clérigo de Estado, pero quiero subrayarte esto, ¿no? Y por eso para vos, no sé, no es un consejo, estoy compartiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Este... Cualquiera de nosotros puede cambiar una estructura si es justo lo que queremos. Los grandes revolucionarios de la historia cambiaron la estructura. ¿Qué es la mujer? ¿Qué te ayude? Mi amor. ¿No? ¿Qué te ayude a la bici? ¿Puedes hacer acer los pies? ¿Puedes hacer eso? ¿Qué te ayude? ¿Sí? Vale. All right, so I want to put all of these photos on this string. Do you have any photos from India, the trip you go to India? I do. I have a Y. I'm going to show you them. I brought all my graduation stuff to India. My parents made me dress up and take photos with my grandparents. That was really special. But it's also a huge deal for them because for women to get educated is a really big deal. Mis padres, como los de usted, son inmigrantes. Yo soy de Boston, pero mis padres son de India. Ellos viajaron por medio del mundo para que yo podía tener las oportunidades que tengo. Ir a la universidad, tener la oportunidad de ir a la escuela médica para tener derechos de mujeres. Todo de eso los tengo solamente porque mis padres migraron, ¿no? Porque soy una hija de inmigrantes, también tengo experiencias con racismo. Y quiero saber si usted también lo experienció. Yo que no. Yo no he sufrido eso. Yo soy una hija de inmigrantes, al contrario. En Argentina eran muy bien recibidos porque hacía falta y se recibió gente, ¿no? Argentina tiene 46 millones de habitantes en este momento y aborígenes creo que no pasa de 600 mil. O sea, la mayoría de la población es inmigrante. Es impresionante. Una mezcla de sangres que nos ha hecho bien, ¿no? ¿Vos querías hablar? si yo vengo de senegal soy de senegal mi hermano viajó a españa en pateras cuando tenía